El día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas Este acto significa el hecho de que en algún momento, allá en 1829 esa incipiente nación argentina haya designado un gobernador en las Islas Malvinas fue el primer acto de soberanía que se hizo sobre ellas que los chicos mantengan en la memoria ese acto de soberanía mantengan en la memoria la necesidad de mantener presente, viva esa memoria y de luchar todos los días por la soberanía es un respeto a los que allá quedaron y a todos aquellos que lucharon por esa soberanía de una forma u otra desde el gaucho Rivero hasta el día de hoy La verdad que es un acto muy importante todos los que llevamos adelante que tienen vinculación con nuestros veteranos de Malvinas con aquello que sucedió no solo en el 82 como bien expresaban los veteranos sino también lo que sucede desde que Argentina viene reclamando la soberanía sobre este territorio que es nacional, que es argentino La verdad que estos reclamos son muy importantes son muy importantes así que la verdad una alegría que estén los chicos del jardín que estén los chicos de la escuela que estén representantes de la comunidad los bomberos voluntarios la verdad toda la comunidad acompañándonos es muy importante